En el cielo pude ver al anochecer Tu sonrisa, me dijiste todo estará bien Yo te mostraré la salida Cuando siento tu amor Y cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez Aunque mis amigos se aparten de mí Tú estás cerca Y aunque el viento sople yo Siento tu calor Siento tu calor No te alejas Y cuando siento tu amor Cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez Yo te necesito Sin ti yo no puedo vivir Yo te necesito Sin ti yo no puedo vivir No puedo vivir Cuando siento tu amor Cuando siento tu amor Sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Yo sé que enfrentaré mañana Porque en medio estás de mi dolor Yo sé que enfrentaré mañana Yo sé que enfrentaré mañana Con ti y por deloca Te he dado cuenta Con ti Con ti Te he dado cuenta En lí ketzes capítulo 6, y comenzando en el versículo 23, Jehová le pidió a Moisés a que le hablara a Aarón y a sus hijos. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas son palabras de bendición, y hoy queremos bendecir las vidas de todas las personas que se unen a nuestro servicio virtual. La Biblia también dice en Proverbios 10.22, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que en este día, no queremos que nadie esté triste, sino que tu corazón sea alegrado, motivado, fortalecido y completamente bendecido, aún en medio de la presente situación que nos encontramos. El Salmo 84, versículo 5 al 7, en la traducción del lenguaje actual, dice, Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial hasta las lluvias tempranas, cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzas, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplarán a ti el Dios verdadero. Sí, cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti el Dios verdadero. Por los últimos meses, este medio virtual se ha convertido en nuestro templo, en lo que hoy contemplaremos al Dios verdadero. Por favor, comparte este video con alguien. No queremos que nadie se quede sin recibir algo de parte de Dios. Este domingo hemos preparado un programa especialmente para ti. Y sabemos que tu vida, la vida de tu familia y de tus amigos, recibirán un toque especial. Porque como dije al principio, este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos en Él. Pidámosles al Señor que esta es su casa y cada una de nuestras casas hoy sean llenas de su gloria, de su amor y de sus bendiciones. Disfruten este servicio. Bendiciones. 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 Amados, oh Dios, oh Dios, vamos iglesia, canta conmigo. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios. Sálvanos, resálvanos, abríbanos, oh Dios. Sálvanos, resálvanos, abríbanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios. Sálvanos, resálvanos, abríbanos, oh Dios. Sálvanos, resálvanos, abríbanos, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios. Sálvanos, abríbanos, 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 oh Dios. Sálvanos, ralor. Que se llene su casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Que Dios sea sobre cada una de nuestras familias, dándonos su gracia, su bendición, su provisión. Que este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, la familia sea la que salga victoriosa, a través del amor, de la paz, de la comprensión, de la armonía. La lianura del Espíritu Santo va a permitir que cada uno de nosotros tengamos eso que tanto anhelamos, esa paz que solo Dios da. Y sobre todo, que en nuestra casa jamás falte la provisión. Bendiciones. Que el Señor bendiga al Ecuador y que pueda traer paz, salud y bienestar a las personas, a la sociedad, al gobierno. Que podamos realmente entender cuál es su voluntad en medio de todo lo que estamos viviendo. Y podamos confiar plenamente que su mano se verá y será poderosa en la forma en la que nos cuidará y nos levantará nuevamente. Realmente que Dios bendiga al Ecuador y que nos bendiga a cada uno. Bendiciones de Dios para los jóvenes y niños. Eres valioso para Dios. Tu identidad radica de su maravilloso amor y perdón. Deja que Él sea el dueño de tu corazón. Dios bendice tu camino y te da sabiduría para la vida. Dios bendice tu propósito y te da el valor para cumplirlo. Dios conoce tu corazón. Cuídalo para que dé el solo brote de bendición. En Dios eres fuerte. Y su palabra permanece en ti. Predica de su amor. Dios te ha capacitado para que vivas una vida íntegra. Vive su palabra. Guárdala en tu corazón y sea humilde. Joven, niño, niña. Que la bendición de Dios te acompañe toda tu vida. Que Dios te bendiga y te proteja. Que Dios sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que la bendición de Dios llegue a aquellos que dan generosamente. Hay gracias que repetimos comúnmente. Como que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que es mejor dar que recibir. Jesús nos enseñó que el vino a servir, no a hacerse. Es por eso que en este día queremos honrar a las personas que han demostrado su amor, su generosidad, su solidaridad con aquellos que menos tienen. De seguro ellos están siguiendo las pasadas del maestro y la bendición de Dios les seguirá todos los días de su vida. Bendiciones para los que trabajan esforzadamente y bendiciones para los que no tienen trabajo. Confiemos en que el Señor nos abre las puertas que necesitamos. Confiemos en que el Señor es nuestro proveedor. Y confiemos, como dice su palabra, que no se ha visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. En este domingo quiero darles una palabra de bendición, una palabra de ánimo sobre todo. Porque de Dios vienen las bendiciones. Él es la fuente principal de todas las bendiciones. Y sin Él nosotros no seríamos nada. Yo tan solo quiero animarles en este día y decirles que Dios está al cargo y pendiente de todo, de todo, de todo absolutamente. Él tiene el poder y el control de nuestras vidas. Así que no tengan temor, no tengan miedo, porque Dios nunca nos deja y nunca nos abandona. Como dice en su palabra, si Dios cuida de las aves, de los lirios, ¿cómo nos va a cuidar de nosotros, hombres de poca fe? Eso es lo que nos falta, fe. Fe, porque Dios siempre nos va a suplir todas las cosas, todas nuestras necesidades. Porque a pesar de que hayamos perdido el trabajo, que hayamos perdido pendientes y todo el mundo ha atravesado circunstancias difíciles en estos momentos. Pero en medio de todo, la mano de Dios está ahí y nunca nos va a dejar. No tengan miedo. Gracias a los hermanos y hermanas que han enviado sus palabras de bendición para nosotros hoy. La palabra del Señor dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Hoy queremos tener un tiempo de oración. Orar para que Dios siga bendiciendo las familias de Capilla del Valle. Orar por los hermanos y hermanas que están enfermos o enfermas para que Dios traiga sanidad. Orar por aquellos hermanos y hermanas que han perdido un ser querido en este tiempo para que Dios consuele sus corazones. Orar para que Dios bendiga las finanzas de tu casa y las finanzas de Capilla del Valle. Oremos juntos. Señor, tu palabra dice que tu bendición no añade tristeza, sino alegría. Y que toda bendición siempre proviene de ti. Hoy queremos agradecerte por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque aún podemos ver la luz del sol. Gracias porque aún podemos respirar. Gracias porque aún hay provisión en nuestras casas. Gracias por seguir bendiciendo las familias de Capilla del Valle. Bendice lo que sus manos tocan hoy. Bendice cada palabra que sale de sus bocas para bendecir a otros y a otras. Bendice sus trabajos y sus negocios. Bendice a sus hijos y sus hijas porque herencia tuya son. Bendice a sus amigos y amigas porque han traído bien a sus vidas. Bendice sus finanzas y que siempre haya provisión en sus casas. Bendice las finanzas de Capilla del Valle. Abre los cielos en prosperidad y abundancia. Dios, que pueda llover bendiciones sobre Capilla del Valle. Dios, oramos por aquellos hermanos y hermanas que hoy están quebrantados de salud. Dios, para que tú traigas sanidad y restauración sobre sus vidas. Para que hoy sean limpios en tu sangre preciosa. Señor, para que tú puedas levantarlos y ellos puedan testificar de tu poder. Señor, Dios, para que tú traigas sanidad completa y absoluta. Señor, tú eres todopoderoso y el médico por excelencia. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que han perdido un ser querido. Para que tú consueles sus corazones. Para que tú traigas esperanza. Para que tú traigas confianza. Para que tú les abraces con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que en medio de su dolor y de su tristeza, tú los pastorees. Señor, para que sigas caminando con cada uno de ellos. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en esta mañana. Y seguros estamos desde que has escuchado nuestras oraciones. Oramos en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Abrazos fraternos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Quiero comenzar diciéndoles un profundo y muy sentido. Dios te bendiga. Es más, si tienes a alguien a tu lado, por favor repítele. Y dile también Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque el Dios te bendiga es quizás una de las palabras de bendición más comunes que solemos utilizar entre nosotros. Y hoy he titulado al sermón, Palabra de bendición. Fíjate que para la Biblia, los orígenes de la vida se dieron por el uso de la palabra. Dios habló y las cosas comenzaron a ser. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Es lo que testifica Génesis el capítulo 1, el verso 3. Así también, el día de hoy, la vida se va haciendo real en nuestras palabras. Lo que decimos, lo que oímos, lo que entendemos, va configurando nuestra existencia en la vida. Hoy quiero plantearles el desafío de que en medio de este tiempo difícil en el que estamos viviendo, donde la vida está puesta en riesgo, nosotros optemos por hacer posible que la vida no se destruya, sino más bien que fluya en nuestras palabras. Para lograrlo, nuestro decir necesita estar cargado de significados que edifiquen nuestra vida y mucho más, también la de los demás, que en nuestro hablar entonces abunde Palabra de bendición. Muchos seguramente estarán diciendo, no habiutlas, muchas palabras sobran, recordando ese viejo adagio que dice, menos palabras y más hechos. Podría haber alguna razón en esta frase, sin embargo, también hay mucho peligro en lo que esta frase dice, porque las pocas palabras no garantizan que la vida sea mejor. Más bien, en muchas situaciones la han complicado. Por ejemplo, hay familias que se han roto por la falta de palabras, cuando las realidades confusas de sus hijos adolescentes no han sido expresadas, o cuando los varones han quedado sin palabras debido a su comportamiento normado por este famoso paradigma del machismo, o cuando las mujeres han sido silenciadas por esta violencia que hay en la casa. Así, entonces, las pocas palabras no han servido de mucho, sino que más bien han destruido hogares. Pero no solo eso, las pocas palabras pueden ser peligrosas cuando son palabras que ofenden, cuando son palabras que duelen, o cuando son palabras que incluso matan. Del otro lado, los hechos no son buenos en sí mismos. No pidas menos palabras y más hechos, porque, por ejemplo, los hechos que últimamente abundan en varios gobiernos del mundo, no están favoreciendo a la plenitud de la vida, ni a su promoción en todos sus ámbitos, sino más bien que nos están matando. En medio de esto, estoy seguro que la vida podría alcanzar una dimensión más venible, más digna, más justa, si es que de nuestros labios saliesen abundantes palabras de bendición. Si cambiáramos nuestras palabras por palabras de bendición, por ejemplo, nuestros enfermos que hoy están en nuestros hogares, en nuestros barrios, encontrarían más ánimo para luchar. Fíjate que es tan deshumanizante que, en este periodo, cuando nuestros enfermos acuden dolidos y sufrientes a algunos centros de salud, las palabras que tengan que escuchar son, si no tienes plata, si no tienes para pagar, no podemos atenderte. O que su humanidad quede confinada a una palabra completamente desencarnada como el, eres un COVID positivo. ¿Acaso eso es lo que son? No. Ellos son nuestros hermanos, ellos son nuestras hermanas, que además de medicinas, necesitan ser infundidos del valor, necesitan ser infundidos del coraje para luchar. Lo más triste es que ya la palabra de la ciencia los ha convertido en COVID positivos. Por tanto, cuando llegan a sus casas, deben pedirle a veces de manera desesperada a sus familiares, por favor, no le digas nada a nadie, porque me van a juzgar, porque me van a votar del barrio. ¿En qué hemos convertido nuestro mundo con nuestras palabras negativas? Para que los enfermos se sientan amenazados en lugar de ser bendecidos. Es urgente que encontremos una vez más en Jesús el ejemplo de vida y cambiemos las palabras de destrucción en palabras de bendición. No son pobrecitos los que están sufriendo hoy. No son merecedores de una palabra acusadora, de esa que dice, no te acerques, no me saludes, no te acerques a mí. No son merecedores de eso. No son merecedores del desprecio que a veces nuestras palabras les llegan. Ellos y ellas más bien son bienaventurados, son bendecidos. Y no lo digo yo, es lo que dijo el Señor en Mateo, el capítulo 5, el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús tuvo la capacidad de reconocer ese punto clave donde el ser humano estaba destruyéndose a sí mismo y sigue destruyéndose a sí mismo. Y ese punto clave son las palabras. Jesús buscó darle un giro a esa forma de vida dañina, trayendo palabras nuevas. Por eso, al final de su ministerio, Pedro reconoció que en la soledad de esa realidad que acusa, que maltrata, que lastima, que denigra, había alguien que ofrecía y que aún sigue ofreciendo hasta el día de hoy una nueva alternativa de vida, donde las palabras hacen que la vida abunde. Unámonos entonces a Simón Pedro cuando dijo desde lo profundo de su corazón, digamos también nosotros, Señor, ¿a quién iremos? Tú, sólo tú, tienes palabras de vida eterna. Juan el capítulo 6, el verso 68. Señor, llena nuestra boca de palabras, pero de esas palabras que abundan vida, de palabras de bendición. Jesús sabía que la corrupción más grande del ser humano era su palabra ofensiva, era su palabra destructora. Por eso dijo con autoridad en Mateo el capítulo 5, el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos confronta con algo vital. Él supo que las palabras fundan la vida, y claro, por la palabra de Dios la vida había sido hecha. Lo leíamos en Génesis el capítulo 1, el verso 3. Y nuestro maestro también sabía que el ámbito donde esas palabras que hacen que la vida sea vida, donde las palabras fluyen de tal manera que van configurando lo que nosotros hemos asumido ser en esta vida es el ámbito de la vida cotidiana. ¿Sí? Allí donde decimos lo que creemos que los otros son, o lo que decimos, o cuando decimos lo que nosotros somos, ese ámbito es el ámbito cotidiano, la vida cotidiana. Las palabras en la vida cotidiana son las que te muestran y también te construyen como mujer, como madre, como cristiana, como valiente o como cobarde. Las palabras son las que van fluyendo en la vida y haciendo que la vida sea en esta vida cotidiana. Esas palabras que dices en tu hogar, esas palabras que hablas con tu amiga, esas palabras que discurren cuando vas donde la ves y haciendo que tu realidad sea justamente eso, una realidad. De igual modo, son las palabras, las tuyas y las de los demás, las que te hacen ser, por ejemplo, maestra, abogada, empresaria, empleada. Esas palabras que se dicen en la cotidianidad de tu trabajo, de tu negocio, de tus estudios, son las que van configurando aquello que tú dices que eres. Las palabras dichas y las palabras recibidas son las que hacen de nosotros ser varones. Las palabras que sacamos de nuestra boca, los tonos de las mismas, las ausencias de muchas de ellas, van mostrando y haciendo el hombre que somos para nosotros, el hombre que somos para el otro, y lo que es el otro también para nosotros. Entonces, si las palabras son ofensivas, si las palabras son discriminatorias, que falsean nuestras carencias, son palabras que buscan de repente hacernos ver superiores, o son palabras autoritarias e incluso violentas, si las palabras que abundan en nuestra boca son mentira, son chismes, son rumores, son alarmas inconsistentes, simplemente nuestra vida no tiene más esperanzas, porque las palabras estarían destruyendo, falseando y ocultando lo que la vida es. Las palabras son lo que hacen la vida, y así que debemos nosotros tener cuidado de ellas. Fíjate que un día, cuando era bastante joven todavía, yo estaba muy enojado por el maltrato que había recibido de un taxista, y no se me ocurrió otra cosa al bajar del vehículo, que decirle eufóricamente que te vaya mal. Un amigo que me acompañaba con sabiduría trató de calmarme y me increpó, y me dijo, no digas eso, porque yo creo que si me dijeran eso, no me sentiría ofendido, sino más bien me sentiría dolido. Les confieso que de verdad me arrepentí de haber dicho esa frase, frase, y me arrepentí más porque ya no podía pedirle disculpas al conductor, ya se había ido, y francamente les aseguro que nunca más en mi vida volví a repetir esa frase, que te vaya mal. ¿Y saben por qué? Porque justamente una de las afirmaciones bíblicas que más ha calado profundamente en mí, es una palabra que dice lo contrario, una palabra afirmativa, y todo te irá bien. Y yo le había deseado lo contrario a ese taxista. Esta palabra, y todo te irá bien, está en el Salmo 128. Cuando yo era niño, todos los domingos por la mañana, antes de ir a la iglesia, mis padres encendían la radio, y mientras hacíamos nuestros quehaceres y nos alistábamos para salir, escuchábamos una emisora cristiana, que allá en el Perú se llama Radio del Pacífico. Hasta hoy, recuerdo la voz profunda de un locutor cuando leía ese Salmo 128. Bienaventurado, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Por alguna razón, al escuchar esas palabras, las palabras de este pasaje bíblico, me quedaba una sensación de querer explorar la vida. Mis padres siempre han tenido un gran temor de Dios y han andado en sus caminos, ellos son pastores, pero en el aspecto económico, pasábamos serias dificultades. Aún así, yo puedo decir que realmente nos iba bien, pasábamos bien. Cuando fui creciendo, tuve la sensación de que esa frase, te irá bien, es realmente amplísima, abundante, es esperanzadora. Una frase que te hace contemplar tu destino como infinito. Si has prestado atención, en muchos de nuestros cultos, siempre he leído este texto, haciendo énfasis en esta frase, y te irá bien. No creo que esta afirmación se reduzca solamente a lo financiero, sino que ese, te irá bien, es una manera de aceptar la vida como un horizonte de oportunidades, y que en muchos de los caminos por donde andamos, en las áreas tan variadas de nuestra vida, siempre existirá la posibilidad de que nos vaya bien. Este salmo no propone que la palabra de bendición sea una palabra mágica, es decir, que no es cierto que cuando recitas, o como dicen algunos por ahí, cuando declaras, declara, y las cosas van a salir, como si fuese una ócima mágica, una fórmula mágica. Este salmo no quiere decir que cuando declaras, comenzarás a convertirte en rico, cuando dices, te irá bien, me irá bien. Este salmo es una palabra de bendición, porque nos anima a vivir la vida que en sí misma es buena. La vida que Dios nos ha dado y que Dios ha creado, está llena de posibilidades, toda la vida, no solamente la vida económica. Por eso es que me sentí muy miserable, luego de haberle dicho a alguien, que te vaya mal. porque era demostrarle mi deseo de que su vida se restrinja, que su vida se limite. Y mis palabras, y tampoco las de nadie, deben guardar esa insolencia de pretender recortarle la vida a otro, a ninguno, a ninguna. hermano y hermana, es por eso que el día de hoy, de corazón, yo quiero decirte, que mi deseo real, para ahora, para mañana, y en todo lo que viene en tu vida, es realmente que te vaya bien. Quiero decirte, que eres bienaventurado, que eres bienaventurada, y aunque hayan querido arrancarte un pedazo de la vida, o hayan querido confinarte a un sitio del desprecio, o te hayan dicho que no eres igual que ellos, que ellas, porque ellos son superiores, no, tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, y te irá bien, dice la palabra de Dios, porque tú puedes transformar tus lágrimas en fuentes, porque tú puedes hacer que las lluvias llenen tu estanque, porque tú, en medio de las dificultades, esas que estás viviendo el día de hoy, puedes ir de poder en poder. Lo dice el Salmo 84, versos de 5 al 7, bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. La vida puede cambiar, si cambiamos nuestras palabras, y las convertimos en palabras de bendición. Por eso quiero pedirte que hagas algo en este momento. Toma la mano de tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, no sé quién está a tu lado, y de repente estás solo, entonces pon tus manos sobre tu pecho. Deja lo que estás haciendo, deja lo que quizás te está distrayendo por un minuto. Toma a la persona que está a tu lado, y si es posible, mírala a los ojos, y repite después de mí esta bendición que le vas a dedicar de corazón a quienes están contigo hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos, cambia tus palabras, si has abundado, en palabras que han ofendido, en palabras que han menoscabado, en palabras que han herido, arrepiéntete de eso, y más bien cambia tu forma de expresar, y habla hoy palabras de bendición. Si ya estás listo, di lo siguiente después de mí. Jehová te bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire, Dios te mire, con mi agrado, y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te envíe con agrado y te dé paz. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 En todo tiempo, en todo lugar, tú vas conmigo, con la estrella de tu mano y me sostienes Dios, tú peleas por mí. Bendiciones hermanos y hermanas de Capilla del Valle. Agradecemos al Pastor Aviud que nos trajo un poderoso mensaje el cual sabemos que ha sido de gran bendición a tu vida. La Iglesia Capilla del Valle sigue trabajando y sigue en marcha. Agradecemos a los líderes que han seguido trabajando con amor y esfuerzo. También les recuerdo que es importante que usted adore al Señor con sus diezmos y ofrenda. La Iglesia sigue en marcha y es necesario mantenernos fieles en nuestra adoración con los diezmos y ofrendas. En la pantalla está la información necesaria para que puedas bendecir a tu Iglesia. Durante el mes de junio, el Ministerio Mujeres en Victoria está leyendo el libro de Proverbios. Hoy estaremos leyendo el capítulo 14. Búscanos en Facebook bajo Mujeres en Victoria y dale me gusta y únete a nosotras. El miércoles 17 de junio separaremos ese día para estar en ayuno y oración bajo el tema Dios es nuestro refugio y fortaleza. Puedes ayunar de seis de la mañana a doce del mediodía, de seis de la mañana a tres de la tarde o de seis a seis o como tu cuerpo te lo permita. Terminaremos con un servicio de oración y la pastora María de los Ángeles Correa traerá una palabra que fortalecerá tu vida. Únete a nuestro ayuno congregacional. Te invitamos a que participes este sábado de la Academia Bíblica a las siete y media de la mañana vía Zoom. Se estará estudiando la fe de Abraham. Para más información comunícate con la hermana Doris Nole. El próximo domingo estaremos celebrando y honrando a nuestros padres. Estamos preparando un video muy especial para ellos. Si quieres que tu papá, esposo o algún padre especial aparezca en el video, envíanos la foto a través del messenger de Capilla del Valle o al messenger de Víctor y Giovanna Cruz. Tienes hasta el miércoles para enviarnos la foto. No lo olvides. Y próximamente estaremos celebrando el Día del Amigo. El domingo 28 de junio será un servicio evangelístico. Aprovecha esta oportunidad e invita a tus amistades que no conocen al Señor. Será un servicio sumamente especial. El domingo 28 de junio a las 10 de la mañana por este mismo medio virtual. El Ministerio Reyes y Padrones de Valor están produciendo la revista digital de emprendimiento y ventas El Psicómoro. Si tienes un emprendimiento, comunícate con el hermano Luis Vadillo para que sea publicado en la revista digital. Yo me despido deseándote que la bendición de Dios sea contigo y tu familia. Te espero la próxima semana a las 10 de la mañana. Bendiciones. Bendiciones. Aunque no pueda. Aunque no pueda. Me está sobrando. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Siempre está sobrando. Aunque no pueda. Me está sobrando. Aunque no pueda. Me está sobrando. Siempre está. Siempre está. Siempre está sobrando. Aunque no pueda. ¡Suscríbete al canal!